Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer otro video, vamos a revisar la tienda. Uy, aquí no salió nada. Bueno, a ver. Energía a tope, vamos a comprarlo. Una coronita. La pera limonera. ¿Lo compramos? No sé por qué. Tío Guay, ¿lo compramos? Lobo Feroz, ¿lo compramos? Hago lo que puedo. Me gusta, me gusta ese apodo, me va a poner. Y justiciero, valense mi legendario. Me quedo sin monedas. ¡92,000! Bueno, a recuperar esa monedita. Vamos a atuendos, vamos a cambiarnos un poquito. Bueno, no, primero el interfaz. Hago lo que puedo y me va a poner. A ver, no sé cuál. Este. No, ya no me lo he puesto. No sé cuál. Este. Me gusta, me gusta el melocotón. No sé, no sé qué ponerme en realidad. Hay muchos. Mucha variedad. Pero. Me gusta esta skin, me gusta esta skin demasiado. Pero no puedo ver con ella, no es siempre. Uff, like it. Espero ser el desperador, justiciero. Me gusta. De pronto el color del superior tiene otra. Porque este es justiciero. Y el otro super F. Héroe. Justiciero. Héroe. Vale. Voy a hablar con el negrito. Voy a decir negrito. Y que la cara negrita. O una cara amarillita. No sé cómo queda amarillita. Uff, me gusta, me gusta. Perdón por la aguja, perdón. Y no sé qué color. Solo afectan las manos. Ey, ey, ey. Pero yo me toco estampado. Ah, sí tengo. Vamos a ponernos solo un color. Y vamos a ponernos. Es que puede ser como un amarillo. Y abajo queda negrito. Like. Like, like. Y ya vamos a ver así. Va, va. Vamos a empezar con el show principal. Va, gente. A ver. El día de hoy. Se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido. Joder, de verdad. Es que yo por qué hablo así. Mmm. Quiero contarles mi historia. Mmm. A ver. Bueno, pasemos a escenar y empiezo a contarles mi historia. Creo que es tiempo suficiente. Mmm. 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 Caballito. De verdad. Ay. Se desapareció. Uff. Empuérame, empuérame, empuérame. Va, va. Ya. No me da ninguna ola. Se te va. Ya, Wanda, no va a voladísimo. Ah. Bueno. Mmm. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Wanda, ¿qué estoy diciendo? Se me ocurrió. Mmm. contarles, contarles mi, digamos mi historia, todo el mundo tiene una historia, ¿no? Vamos a poner esta musiquita, a ver, primero, no sé, si los que hayan estudiado todos me conocen, así que, pues como saben, me llamo Santiago, soy de Colombia, tengo 18 años, y, bueno, mi historia es sencillita en realidad, no es historia documental, pero todos tenemos una historia, y quería como contarla en forma de presentación, nada, básicamente he ido aquí, el lugar donde vivo, que se llama Bosquebradas, la ciudad donde vivo, he vivido aquí toda mi vida, y, pasé por tres colegios durante mi educación básica, que es de primero a once, o básicamente, no sé, en otros países como le dicen, es primaria y bachillerato, no sé cómo le dirán, va, no me quiten los huevos, ya, ya, entonces, listo, pero lo que les quiero contar más que todo es como, pues yo ya tengo 18 años, soy mayor de edad, les quiero contar como lo que me pasó, lo que, eh, básicamente voy a estudiar, pero todo el proceso para llegar a él, yo cumplí 18 años, el 24 de octubre del año pasado, pronto cumpliré los 19 de joven, pero, aquí en Colombia, los hombres debemos prestar servicio militar, si somos mayores de edad, y, pues, no trabajamos o no estudiamos, entonces, a uno lo citan, pues, si uno se deja pillar, si uno, si uno no se deja ver del ejército, pues, a uno no lo citan hasta que uno empieza a estudiar o a trabajar o algo, pero, si quiere prestar el servicio, pues, va, se presenta, y si pasa todas las pruebas, pues, médico, de físicas y médicas, pues, pasa, el caso es que, yo no quiero, yo no quiero, ni quería, ni quiero prestar servicio militar, y yo me crucé con alguien del ejército, y me citaron, y si uno no va, uno queda como remiso, es decir, que si a uno lo pillan otra vez, o uno se lo pueden llevar, no importa si está estudiando, no puede, no importa si está trabajando o nada, queda como remiso, eso significa que el ejército ya tiene derecho a llevárselo a usted por no haber asistido a esa citación, nos sacaron un dorado, qué rabia, el caso es que, listo, yo fui ese día, y yo estudiaba en ese entonces, yo estudiaba un Pre-Fest, que es un curso, no acreditado, bueno, eso va después, pero básicamente estaba estudiando un Pre-Fest, que es, el Pre-Fest es básicamente la preparación para el examen del Estado aquí en Colombia, que es el que se presenta para pasar a las universidades públicas, algunas pruebas lo exigen, pero las pruebas se tienen muy poquito, porque es más que todo dinero, lo que hay que pagar para entrar a las pruebas, entonces yo asistí normal, y llegué allá, y yo confiaba que me iban a dejar a ir rapidito, porque iba a presentar el certificado de estudio del CER, que era el curso que yo estaba haciendo, pues no gente, no me valieron el certificado y me dijeron que básicamente, lo estoy contando muy resumido, muy rápido, tenía que presentar, o sea, irme a hacer el examen médico, y así pasaba, pues básicamente me iba para el ejército. Fue muy duro porque vi a mi papá llorar, porque parecía de verdad que iba a irme, ya, o sea, estaba más en el ejército que acá, donde estoy ahora, que es grabándoles un video, gracias a Dios, jugando en mi casa con mi familia. En fin, pasó lo que pasó, entonces, la verdad, yo estaba muy, muy preocupado, estaba asustado, empecé a escribirle como a un amigo que me iba a ir, que me iba a ir, que me despidiera de mis otros amigos, y todo fue muy trágico, la verdad, fue muy drama, fue muy, sí, fue muy dramático, la verdad, pero bueno, gracias a Dios, Santiago no se fue, ¿por qué?, porque cuando fui a hacerme el examen médico, es que los ángeles existen, parce, cuando fui a hacerme el examen médico, pues listo, me hicieron el examen médico, y la verdad, yo estoy bien, yo no sufro de nada, no tengo alergias, nada, de verdad, por eso estábamos tan asustados, mi papá y yo, claro, mi papá se tuvo que ir, porque en serio no aguantaba verme ahí, y se fue para la casa de mis abuelitos, y yo me quedé allá solo, y en serio yo empecé a despedirme, yo empecé, pero en ese momento, yo lo miraba al chelo, pidiéndole a Dios que me sacara ahí, que la verdad, me diera la oportunidad de seguir ahí, de intentar pasar a la medicina, porque estaba haciendo el periódico, se iba a presentar el examen, iba con un proceso muy bien, entonces estaba casi seguro de que ese hijo se iba a hacer el que iba a pasar, pues me hice el examen médico, y el doctor, el que hace el examen, pues empieza a hacer como, a llenar un formulario de una, entonces él lo llena, como con todo, y al final pone como de A o N A, de apto o no apto, y la verdad, yo estaba muy nervioso y no me fijé en qué escribí de él, porque no quería fijarme, el caso es que, eh, después del examen me sacaron una sala de espera, y un soldado al rato me dijo como que, me dio la mano y me dijo, usted tiene una alergia, usted no puede entrar al ejército, perdón, una hernia, entonces la verdad, yo lo único que hice fue irme. En ese momento, fue algo muy fuerte, la verdad, fue muy fuerte, porque yo no me lo creía, yo estaba saliendo y llamé a mi papá con lágrimas ya, diciéndole papi, sal y, en serio, después de eso, solo seguí estudiando el Pre-Eakfest, marcó mi vida, en serio, estuve como al borde de dejar todo, todo eso, y listo, pasó el tiempo, dejamos eso por ahí, y logré, logré librarme de eso, y después, pues, iba a presentar el ICFES el 15 de marzo, y la cuarentena que empezó el 13 de marzo, creo, entonces se canceló el ICFES, no pude hacer el ICFES, entonces todos estamos intrigados por cómo íbamos a hacer para inscribirnos para la universidad, y resulta que sacaron un factor de admisión, que era con las notas del colegio, vean, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, yo fui muy buen estudiante, y tenía unas notas impecables, entonces confié en mis notas, confié en que de verdad mis notas eran suficientes para pasar a la universidad, y nada, me inscribí con las notas, y dije, no, nada, que sea lo que Dios quiera, me inscribí con las notas, y pasó el tiempo, muchos me decían, no, inscribí con el ICFES, porque la verdad con notas sería como complicado pasar, y yo dije, no, voy a confiar en que puedo pasar por notas, gente, yo me inscribí con notas, ese día me acuerdo de estar con varios amigos en una finca, estaba muy nervioso, yo había llorado, porque en serio, yo llevo dos años intentando pasar, porque yo me grabé en 2018, un año y medio intentando pasar a la universidad, y me puse muy, muy, no sé, muy nostálgico, muy, uy no, sentí muchas cosas, fueron muchos sentimientos encontrados, fue un momento de verdad, pesado, en cuestión de emociones, y... y ese día vi que pasé, pasé, yo no me lo creía, yo no le había dicho a mis papás que si iba a salir a los resultados, no le había dicho a nadie, solo sabían, no sé, dos, tres personas, y pasé, pasé a medicina, que desde que, desde que tuve conciencia de que quería pasar medicina, pues fue mi sueño, y nada, seguí, seguí ahí, con ese sueño, al final tuve gente que me apoyó, uy, qué asco, gente, solo, no sé, quería contar mi historia, porque obviamente ese proceso no lo hice solo, ese proceso tuve compañía, tuve amigos, tuve a mis papás, a mi familia, a mi hermano, siempre va a haber gente que nos apoya, y si usted es de esas personas que conoce a alguien que tiene un sueño, y que parece difícil, eh, de, de lograrlo, solo, no sé, hay que apoyarlo, no importa que no sea nuestro amigo, no sea, no importa, siempre que una persona tenga, porque no sea capaz de conectar, o sea, el caso es que hay que apoyar, hay que apoyarnos mutuamente, porque, en serio, uno necesita de alguien para tener ese impulso, y yo tuve personas muy especiales que siempre me dijeron, usted va a lograrlo, siga forzándose, eh, con esa esencia del ejército yo pude haberme metido a hacer otra cosa, y eso es muy importante, nunca debemos como tomar otro camino, desviarnos, porque en serio, si es nuestro sueño, es lo que nos va a hacer feliz, y tarde o temprano, si terminamos haciendo otra cosa, pues no vamos a ser felices haciendo eso, y ya, mmm, simplemente hay que apoyarnos, eh, te cuento de esto porque ayer justo volví a hablar con Lu, Lu, si es de este video, muchas gracias por todo, te quiero mucho, o sea, Lu, fue bien, a una persona, súper importante en todo este proceso, porque el proyecto es conmigo, y no sé, fue mi día a día, desde la, desde la mañana hasta la noche, me acompañaron, what, nada, Lu, solo por eso, no, yo que hice, me acordé, me acordé de eso, entonces quería hacer este video como contando todo, porque hablé con Lu y me acordé muchas cosas, me acordé muchas cosas, que en serio, uno no sabe en qué momento vive todo eso, uno no sabe lo que Dios hace por uno, pero les juro que allá, allá arriba está Dios, trabajando en uno como persona, alcánzala, vamos, la gané, contando mi historia, no tengo que repetir esto, wow, nada, en serio, ahí ya me conocen, ya conocen parte de mí, va a estudiar medicina, mi sueño soy un neurocirujano, algo, bastante difícil aquí en Colombia, pero estoy decidida de pasar la medicina hace un año, entonces nada, es chévere pasármela aquí jugando, así sea solo, hablándole a ustedes, nada, en serio, chévere, muchas gracias, recuerden, recuerden eso, la verdad, quería contarles mi historia por eso, cada persona corre su carrera, cada persona tiene un camino, unos, no sé, pasan a la universidad a los 29 años o mucho más tarde, pero todos, todos, podemos cumplir los sueños, no se comparen con los demás en cuestiones de tiempo, nada, simplemente sean ustedes y sigan luchando por eso, muchas gracias gracias por ver el video, excelente victoria, la verdad, brutal, y nada, muy bien, muchas gracias por ver el video, nada, nada, excelente video, y por eso se va a rumbear, ¡Eh! 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 ¡Ah! Ay, me voy a te pico, baby Su cuerpo se apodera de mí Ay, me voy a cargar Ay, me voy a cargar Ay, me voy a cargar Ella quiere verme, ella quiere bailar Yo la dejo y la quiero mía Ella se pegó, yo aquí por el mayor Por eso se me lo es Ella quiere ver Ella quiere bailar Yo la dejo y la quiero mía Ella se pegó, yo aquí por el mayor por eso te abandona en la foto no te voy a buscar baby tú nunca me vas a olvidar yo necesito que me enseñe a amar bebes si ti yo te voy a demorar bebesita mejor me gusta cómo hay ya mejor tontemazo ella iba caminando sola por la calle pensando Dios que complicado es esto del amor se preguntó a sí misma cuando había sido en detalle que seguro Cupido mal interpretó y hablaba como cada noche vueltas en la cama pensó de pronto una canción romántica en la radio quizá por aquel bolton quien mete el dedo en la llana y como le faltaba el sueño fue a buscarlo todos estaban caminando en el mismo sentido y no hablo de la dirección errante de sus pasos el amigo ella comentó con un suspiro y el universo conspiró para abrazarlos los extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman vestido y otros prefieren llamar casualidad y él le pregunta al oído mi amor donde estabas durante tanto el tiempo que yo tanto te busqué ella le contestó lo siento es que estuvo insultada aunque para ser tan sincera ahora no entiendo en que ay mi gente mi gente me quedo no se fue la lluvia es que venga me agarre un refeo de verdad ay ya me agarre me agarre no 2 extraños bailando bajo la luna es para allá es para allá es para allá y es que extrañan melodías que el mundo se llama despino y otros prefieren ch … Miércoles, miércoles, hay mucha gente Miércoles, miércoles Vamos desde primero Por ponerse a oviar ahí Que suceda alrededor Ay no me ha estrenado la skin Da que lleno en el amor No se extraña Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Que maso Yo no estoy en circuitos Bueno, it doesn't matter Ah, bueno gente Y a propósito Ya que les conté mi historia Yo entro a estudiar ahora Entro a estudiar exactamente el 19 de octubre Para que sepan Si Si, entro a estudiar medicina ya Es lindo, es lindo Cuando me di cuenta de pasar medicina Solo me puse a pensar en todo lo que Haya pasado de cierta manera Y no me arrepiento de haber pasado todo eso Bueno, mmm Menos mal no pase a la primera Porque en serio El camino que uno Atraviesa Y todas las cosas que tiene que Hacer Para lograr pasar medicina Y todo lo que no pase con el Lickfish Pero, mmm Dios lo hizo así Y Dios me enseñó mucho A través de todos los procesos Que he ido Nada, en serio Es brutal Es brutal Ver como Ay No, no, no Ufff Casi me echan Casi me echan Mi gente Es que vean Es que dan esas vueltas Que me están dando De verdad Va bastante y no mueres No puedes morir Se fue No, no me gusta que se vayan a ti Se me va a agarrar León De verdad Se están acercando mucho No está en tema mío De verdad Ya, ya Bien, bien, bien Ay, pirática Bien, bien Tres menos diecisiete Catorce No creo que tiren final Pueden tirar hasta aquí Pues que la tiren Mientras menos entren para la final Better So you can keep Me Tres menos Tres menos Tres menos Otra cosa De porque nunca hay nada De estos sueños Es que Ustedes no saben la satisfacción Que da El lograrlo Ustedes pueden imaginarla Como que Ufff Que chévere Lograr tal cosa Pero en serio Nada, nada Se compara con lograrlo Y Nada, nada No, no, no No, no Uff Miren Te está destapando una fruna Pero sí Eso La satisfacción que da El hacer lo que uno quiere Y por muy duro que sea No sé De pronto Que la gente le diga Uy no, que pereza eso Que eso le quita la vida Nada Sí No le va a quitar la vida Si su vida depende de eso Mi vida depende de estudiar medicina Porque en serio Si es mi sueño Nada No tengo que buscar Nada más Esto Tendré No 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 es que podemos ganar todos, así que va. Uy, ya se ha eliminado un 6, no. Ganemos, ganemos todos, mi gente. Va. Uf, que te mato. Ah, no... No, 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 no. No es el que creía. No, ese fue el boxeador. Lo voy a venir. Qué buena canción para terminar. Una electrónica así bien heavy. Me gusta el amarillo. Me gusta el super F con el amarillo. No, 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 no se caigan. Nah, ya solo vamos a ganar 3. Yo quiero ganar con mucha gente. No, no, no. Me gusta el amarillo. Buen timin Que fue el ninja para que no Gallo ganamos tuyo Tuyo podemos Quiero ganar un gallito Que lo muestro en la de si quieren Es que tenemos dos plataformas O sea que hay mucho espacio Me acuerdo que se cayeron Me acuerdo que se cayeron Me acuerdo que se cayeron Nada más como adelanta la barra Bien 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 Venga Si venga Chito Bien Ya te di que vamos a ganar tuyo Tiene la skin vacana O sea va como yo iba a decir en la anterior Literalmente En el anterior video Hay gente Gente que se me lía Estoy aumentando la velocidad Por casualidad Si, si la está aumentando Confirmo No, no, no No, no, no No se ponga tan difícil Barre raro, la verdad Vamos, vamos Dejamos ganar los dos Por favor, juega Vamos 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 Lo muestro a nadie Pero no se preocupen Además Vean la partida que nos hicimos Me parece una muy buena partida Porque vean Orito, orito, orito Orito y orito Vamos La gente ya saben Por último Va a ser silencio a esto Algo Algo importante que decir Es que No se Muchas gracias por ver Son muy poquitos Pero Me gusta compartir Como juego Sí, mis victorias Porque siempre He sido súper, súper Fan Y súper No sé He jugado Vivos toda mi vida Entonces Ahora que lo puedo mostrar Es esta chera Y nada Recuerden siempre apoyar A sus amigos A sus conocidos A quien sepa Que tienen un sueño Apoyarlos En ese sueño No importa que sueño sea No importa que Para uno sea una obra Si es el sueño del otro Tiene que ser importante También para ustedes Y nada Hasta luego Muchas gracias Chau 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 Chau